Escuchadme, escuchadme bien perros humanos, porque sólo lo voy a decir una vez. Vuestra lucha está abocada al fracaso, ellos han despertado y yo, que soy el ungido, yo que soy el elegido, llevaré a cabo la más sangrienta de las cruzadas, vuestra extinción. Y si pensabais que una plaga de zombies era lo peor que os podía pasar, entonces es que no tenéis ni idea de nada. La edad de los hombres ha de llegar a su fin.